Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy mi vídeo se va a dedicar a daros cuatro tips de las cosas que tenéis que pensar antes de plantearos pues ir a vivir a una cinta, que son muy importantes. Quiero que las meditéis y si tenéis alguna consulta, alguna pregunta, por favor, decírmelo y yo os contestaré pues con mucho cariño. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a hacer un vídeo que realmente tiene relación con dos que hice anteriormente, que es cómo puedo dejar la ciudad de ir al campo y cómo podemos tener una finca arústica que ya pondré dos enlaces aquí arriba o al final. A ver, os voy a dar varios tips porque es muy importante que cuando vosotros tengáis ya decidido ir a vivir al campo no lo hagáis solos. Hacerlo con otra familia, otros amigos, intentar como mínimo que sean dos familias porque la verdad que es una cosa maravillosa pero que sí, tener una finca tiene muchas responsabilidades sobre todo si queréis vivir de ella. Si uno tiene animalitos, pues bueno, tiene que tener la facilidad de poder seguir, pues hacer algo de vacaciones o ir a hacer algún curso y entonces tener otras personas que estén en la finca y que igualmente todo siga igual. Eso es muy importante. Después también tiene que estar cerca de un pueblo que haya colegio y que tenga una tienda y como mínimo un bar para poderse relacionar que eso también es muy importante. Y la finca, si puede ser, que tenga agua o que esté conectada a un riego que de tanto en tanto les llegue agua para poder regalar. Lo de la luz, hoy en día, se puede arreglar con luz solar. Esos son unos de los tips que yo os recomiendo. Luego se tiene que profundizar. Por ejemplo, si uno compra una finca y ve a vivir con otra familia, tiene que pensar que tiene que haber la posibilidad o de que haya varias casas para reformar, sobre todo que haya una casa o que ya haya alguna cosa que ya se haya construido. Porque si no es muy difícil que los ayuntamientos luego te den permisos. También es muy importante que cada uno de la familia tenga un trabajo fuera. Puede ser online o puede ser en el pueblo o puede ser cerca. Porque hasta que la finca no se pone en marcha se necesitará una economía. Y aunque tu finca te dé para comer, tú, tu familia, todos los que vivan allí y os dé alguna economía aparte, se necesita gas. Cada mes se necesita gas. Eso también es importante que lo sepáis. Porque hay cosas que se tienen que esperar a que funcionen. Si quieres vender los de los animalitos, los huevos, si quieres vender los del huerto, si quieres hacer mermeladas. O sea, hay muchos negocios que se pueden montar en una finca. Que de esto también hablaremos. Pero sobre todo al principio que cada... Si son dos familias, que cada una de las familias viva, o sea, pueda trabajar y tenga gas mensual. También, si actualmente no podéis... El trabajo que tenéis no lo podéis desplazar, pues os podéis ir preparando porque actualmente hay muchas empresas que buscan trabajadores online. Que eso entonces es un trabajo que lo podéis hacer en cualquier zona. Que es un poquito lo que me pasa. Bueno, pues estos son cuatro tips. Si queréis hacerme más preguntas, si tenéis más ideas, pues me lo ponéis aquí debajo, en comentarios. Y haré otro vídeo profundizando más estos temas. Que son muy importantes para que ya os empecéis a mentalizar. Que tenéis que hacer el cambio. ¿Vale? Un abrazo. Espero que os sirva y que lo vayáis madurando.